Jesús Cristo, el Señor resucitó, la alegría y los homicemos, y la muerte en el cielo ya quedó, Jesús Cristo. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó, alegría y los homicemos, y la muerte en el cielo ya quedó, alegría y los homicemos, y la muerte en el cielo ya quedó, y la muerte en el cielo, resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó, alegría y los homicemos, y la muerte en el cielo ya quedó, alegría y los homicemos, y la muerte en el cielo ya quedó, el Señor resucitó, aleluya, aleluya, el Señor resucitó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que resucitó esté con todos ustedes, reconocemos la alegría de la resurrección en el agua con la que seremos bendecidos como rito inicial de la Eucaristía. Amén. Bautízame Señor con tu Espíritu, bautízame, bautízame Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame Señor con tu Espíritu. 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 Aquí en mi corazón, Señor, y déjame sentir el fuego de tu amor, aquí en mi corazón, Señor. ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra a los hombres más! ¡Gloria, gloria a Dios en el cielo y en el cielo y en la tierra a los hombres más! mano derecha, me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive, estuve muerto y ahora, como ves, estoy vivo por los siglos de los siglos, yo tengo las llaves de la muerte y del más allá, escribe lo que has visto, tanto sobre las cosas que están sucediendo, como sobre las que sucederán después. Palabra de Dios. Dios, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no mata. Rey vencedor, apiárate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor esté con todos ustedes Del Santo Evangelio según San Juan Amén A mi Señor Te ofrezco el pan Acéptalo Que nuestro amor Sano de amor Sino de unidad Decíselo En tu bondad El Santo Altar Nos reunirán A los que en ti Han de vivir Juntos están Para celebrar Tu memoria De redención Congrega a Dios Junto a la cárcel A los que en ti Han de vivir Juntos están Para celebrar Tu memoria Tu memoria De redención A ti Y también Y también Los coches Viales Los ángeles Y los arcángeles Cantan Sin cesar El himno Santo 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 es el Señor 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 Santo es el Señor Santo es el Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos La paz del Señor La paz del Señor Es el Señor De la paz De la paz De la paz Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Ten piedad De nosotros De nosotros Que quitas el pecado Que quitas el pecado Del mundo Damos La paz Una De nosotros Damos La paz Señor, Dios es hermoso, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo. Amén. 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 Oremos. Dios Todopoderoso, concedemos que la gracia respire en este sacramento. Pascual, permanezca siempre en nuestra vida, por Jesucristo nuestro Señor voy a dar la bendición a cada porque se les responde a mi número premiado es el número 72 la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo que sientan sobre ustedes y permanezcan para siempre pueden ir en paz, tuya aleluya que tengan la paz muy buena pero, de la tribu de Judá, Jesús venció, las cadenas y no Él es nuestra corcha de victoria Nuestra fortaleza de miedo No ocurre en tiempos de guerra Oh, la esperanza de ir a él Resucitó 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 Aleluya Resucitó 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 Aleluya Echa la muerte con poder Echa la muerte con poder Echa la muerte con poder Se levantó Echa la muerte con poder Echa la muerte con poder Echa la muerte con poder Se levantó Oye los demonios cuando canta el pueblo Oye los demonios cuando canta el pueblo Oye los demonios porque no son La abrazadé Al rey, al rey, crece santo Al rey, al rey, crece santo al rey, al rey, crece el santo, canto y don son solo para él. Al rey, al rey, crece el santo, al rey, al rey, crece el santo, al rey, al rey, crece el santo, canto y don son solo para él. ¡Al rey! Jesús Cristo, el Señor resucitó, Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte en el cielo ya quedó, Jesús y Dios. Aleluya, aleluya, que Señor necesito. Alegría y gozo, mis hermanos, que el centro vacío ya quedó, Alegría y gozo, mis hermanos, que la muerte en el cielo resucitó, Aleluya. Aleluya, que el Señor resucitó. Alegría y gozo, mis hermanos, que el centro vacío ya quedó, Aleluya y gozo, mis hermanos, que el Señor resucitó. Resucitó.